La solución de vivienda es una solución individual y particular. El Estado no puede financiar la vivienda de terceros. Entonces eso responde a la capacidad de cada persona. Muchas de estas personas no son sujetas de crédito. Muchas de estas personas difícilmente pueden demostrar una capacidad financiera que es la que te exige una entidad privada para que puedas hacer la vivienda. Y lamentablemente los proyectos que se priorizan son proyectos que te den rentabilidad. La vivienda social no es hasta qué punto sea rentable para un privado o para una gran empresa. Y ese es un problema. Y esto sumado al precio del suelo. Una solución sería que se destine los pocos terrenos que tenemos en Lima para vivienda social. Pero ese es un sueño que en realidad es muy difícil de cumplir porque obviamente casi todo Lima ya está ocupado, ya está vendido para futuras intervenciones. Tenemos estas zonas que son informales. Es difícil que llegue acá un crédito de vivienda, que llegue un subsidio de vivienda, pero que finalmente la gente termina ocupando. Terminamos dándoles títulos de propiedad, terminamos dándoles escaleras, terminamos dándoles luz, servicios y fomentando el ánimo de permanencia en una zona que no es adecuada. El problema tiene que ver mucho también en el poco interés de las autoridades en la planificación. Una condición habilitante para construir y para vivir era que primero lleguen los servicios. Ahora no, ahora primero llega la gente y después llegan los servicios. Lo que ha sucedido en los últimos 40 o 50 años es que hemos tenido un proceso migratorio bastante fuerte de población y que ha buscado oportunidades de desarrollo en las ciudades, donde hay mayores dinámicas. Lo primero que ha ocurrido es que la gente no ha encontrado espacios adecuados y estos espacios adecuados ya tenían un propietario o estaban ya, digamos, destinados a hacer proyectos inmobiliarios grandes. Y por lo tanto, mucha gente se ve obligada a ocupar lugares que obviamente no son adecuados para construir, que no aprobarían una licencia, una habitación urbana, tal y como está establecida la norma, pero que finalmente se permiten. La gente fue llamando más familiares, fueron llegando más personas y obviamente se generó esta eclosión, digamos, de ocupación, que finalmente generan demandas sociales, generan servicios, generan pedidos de atención.